Tengo moneda nacional Tengo águila y sol Por cortesía es con el visitante ¿Sale? En este caso tú Sol Sol Cambios Cambios, sacas tú, mané ¿Sale? Señores, es a dos partidos Disfruten su partido Y es a punto, dos a goles ¿Sale? Ustedes deciden cómo quieren llegar al segundo partido ¿Sale? Que Dios los bendiga y que gane el mejor ¿Sale? Dale, la foto El arremitro acusa Últimos detalles en portería Y... El batazo inicial Por parte de Marcos Peralta Arranca los primeros 45 minutos El balón viene en el medio campo de Goplasi Cabría por el sector de la izquierda Recepción por aquella zona Busca que el balón no abandone el terreno de juego Recupera rápido el equipo de Halcones El chino Peralta toca para César Conduce y toca por la derecha para Dailer Arranca Moreno Busca la primera La diagonal que llegaba Recorre toda el área de Goplasi Capaz al balón Todavía lo tiene el equipo de Halcones El centro de nueva cuenta Rechaza en defensa balón Que recupera el equipo de Goplasi Y busca la salida Presiona Perea Toca por el sector de la izquierda Goplasi Filtra la bola Busca el desborde de Barrida ¿Qué dice el silvante? Primera tarjeta amarilla del partido No, no, no No, no Barrida va para allá No hay nadie más atrás No hay nadie más atrás El balón que busca meterlo adentro del área Lo hacía por abajo Rechaza la defensa Le cae a Perea Busca desde abajo Pasa al medio campo para César Arranca Reyes entre dos jugadores Sigue corriendo Sigue con el balón Lo toca por la izquierda Por oportunidad Para el equipo de Halcones Llegaba el impacto Y el guardameta Martos Saca Su marca toca para Moreno Tyler arranca por la derecha Busca de nueva cuenta Con César Adentro del área A dos Lo deja tirado Toca para Moreno La diagonal que venía Rechaza en defensa Empieza a presionar El equipo de Halcones De nueva cuenta Tyler para Mane Buscaba el impacto Rechaza la defensa Balón que le cae desde abajo Al equipo de Ecoplástica Y arranca la contra Por el sector de la izquierda Y pican la bola Para Guillén Cuidado con Gustavo Marcación Recupera y busca desde abajo Revienta el balón Llegaba a la media cancha Recupera el número cuatro Rovira busca por el medio campo Con Mane La toma Sánchez Emanuel busca Por donde tocaba En delantera Para César Controla Se da la vuelta Se quita el primero Busca quitarse al segundo Recorta y amaga Dos a la marca Para Reyes Toca por un costado El balón Lo toma el número trece Salí Y toca en corto Con Perea El chino filtraba Por aquel sector Buscando a Saavedra Silbatazo Por parte de Peralta Cinco jugadores Adentro del área Por parte de Halcones Silbatazo de Peralta Centro por parte de Perea Sale Martos Quedaba corto Rechaza el balón Y busca la salida Egoplástica Se estaba metiendo En un problema Allá dentro del área Pero ya llega el balón A la media cancha Se pedía una falta La señal del Silbante Se junta en delantera Y arrancaba Uriel De cara al arco ¡Gol! 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 Del equipo Halcones De Atlatlaucan El número dieciséis Oscar Uriel Aprovecha un pase filtrado Se quita el guardia Meta Martos Manda a guardar el balón Al fondo de las redes Manda a guardia ¡Gol! 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 Balón que alcanza, el desaque lateral que llegaba dentro del área, el doble cabezazo, remata la porretería por parte de César Reyes y el vuelo del guarredameta, Pato Martos. El área la buscaba la delantera. 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 Diego Saavedra de pierna izquierda manda a guardar el balón al fondo de las redes. Dos por cero se pone... La defensa, balón que le cae de nueva cuenta el equipo de halcones y busca meterse adentro del área Reyes. Vamos a ver qué hace con el balón, el número 11 bailotea a Maga, se pedía una falta, se pedía una falta. Dice el silbante que nada, el balón que ya lo recupera el equipo de Go Plástica busca la salida. Recupera la bola, la entrega a Mane, recupera a Mane y toca con César. y arranca la individual del número 11 que la acaban cometiendo, falta fuera del área. Tiro libre para el equipo del Cones, oportunidad, balón parado. El silivante Peralta coloca la barrera a la distancia, pide la bola Saavedra, está Sánchez también, Saavedra de pierna izquierda, buscaba por afuera de la barrera tratando de que la comba cerrara al palo derecho del guardameta, coloca la barrera a la distancia, pide la bola Saavedra, está Sánchez también, Saavedra de pierna izquierda, buscaba por afuera de la barrera, toma desde abajo el equipo de Go Plástica, con su defensa que busca la salida, revienta largo el balón, vamos a ver el negrito, busca la individual recepción por la parte de Ayala, entrega con su compañero, le dejaban la bola, balón que le quedaba, entregaba para Ramírez, le cae a Guillén, el impacto de pierna izquierda, por la parte de Gustavo Guillén, que pasa Rosario. Ganan, mira ahí se viene la contra, se viene Go Plástica, la falta cerca de los linderos del área, oportunidad para Go Plástica, buena buena distancia Rodrigo para el intento, mira rápidamente cobran por derecha, el balón que le queda Ayala, buscaba el impacto de tres dedos con pierna derecha, se va desviado de la portería. ¡Gracias! Go Plástica, el jugador que cae, se pedía la pena máxima, cerca estaba el silbante Peralta, dice levántate y anda, no pasó nada, y el balón todavía lo tiene el equipo de Go Plástica, buscaba Guillén afuera del área, se metía a la defensa del equipo de Alcones, Oscar, ahorita vemos quién fue, en el que ingresó el balón que salía rechazado, la defensa lo toma Go Plástica, buscaba el impacto, sale la defensa del equipo de Alcones, recupera César, busca salir jugando desde abajo, balón que llega por el mediocampo sector de la izquierda, y el trazo es largo, y el balón es para Reyes, arranca el número 11, se mete adentro del área, César recorta el primero, amaga de nueva cuenta, busca el impacto, balón que se pierde, el rechazo le cae a Mane, prolongaba Perea, buscaban a Moreno, corretaba la defensa de nueva cuenta Perea, el balón lo toma el número 15, entrega para Moreno, Daíl le alcanza, meter el centro, el cabezazo por la parte de César Reyes, atocaba el balón, Sánchez recupera, busca la salida desde abajo, falta sobre el Mane, tiro libre para el equipo de Alcones desde abajo, quita rejeta de amonestación para el jugador del equipo de Go Plástica. ¡Hombro, hombro y él le pisa después! ¡Sí! ¡Hombro, hombro y él le pisa después! ¡Hombro, hombro y él! ¡Ey, échale, échale! ¡Y, échale! ¡Y, échale! ¡Vamos al saludo, dale! ¡Hombro y él! ¡No�iste ¡Hombro y él vamos al saludo! ¡Hombro, hombro y él! ¡Hombro y él vamos al saludo! ¡Yo lo conozco, no puedo decirle nada! ¡Hombro y él vale, calles! Dale análisis en los los amigos, El primer tiempo me dijiste que ibas a compensar y no compensaste nada, ¿vale? Ya todos van a ser iguales. Todos van a ser iguales. No, porque el primer tiempo nunca me compensaste. El primer tiempo nunca me compensaste. El primer tiempo no me compensaste nada. Que se recomienda el tiempo que quieras, ¿no es tomarme? Sí, güey, sí, güey. Ya está chapado. Ya está chapado. El balón que llega para Guillén, la busca Gustavo, la tiene el equipo de Go Plástica. Jugada en corto. Pican el balón adentro del área. Por la izquierda la sigue teniendo Go Plástica. El centro que rechazaba la defensa. Buscaba el primero del equipo de Go Plástica. Saque lateral para el equipo de Go Plástica. Y el balón llega adentro del área. El cabezazo que llegaba a doble impacto. Se pedía una falta. El impacto que cortaba la defensa. La busca todavía adentro del área. Correde por la parte de Mike. Complementaba Moreno. Rechazaba desde abajo. Complementaba Moreno. El balón sobre el equipo de Go Plástica. El balón que vota y lo toma el equipo de Go Plástica. Y toca por el medio campo Y el negrito ahí ya la recorre la cancha Busca por donde Pica la bola, sale Omar Viene el primero ¡Gol! ¡Del equipo de Go Plástica! ¡Dos por uno se pone el parre! 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 la meta, allá va el pato Martos a tratar de buscar el del empate, se suma todo el goplástica y en el centro que llega rechaza en defensa Balú que le caía al guarra en la meta Martos, por lo poco me daba el patatús, rechaza la defensa Balú que le caía